Y si ellos saben todo de mi Es porque me llevan pendientes Preocúpate si no hablan de ti Que este problema es diferente No me caigan atrás Porque el piso puede estar rebaloso Tú no me vas a ver la calle contigo Porque yo no lo coro con chismos Ellos me quieren ver atrás Envide a los mamás me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás Le pide a los mamás me quieren ver atrás No quieren ver mi progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Tienes que dejar esa lema Tienes que dejar esa lema Tienes que dejar esa lema Yo vivo en la calle Yo vivo en la calle todos los días Buscándome pan de cada día Siempre le pido al Señor por mis hijos No le falten la comida Fica mi vida y su vida vacía Y su cuenta vacía Acá su nevera vacía Y siempre pendiente a la mía Controlando el cuerpo Yo manso callao con lo mío Matándolo suave Mientras más tú hablas Me crees Ven ponte de espalda A ver si se sabe Ellos me quieren ver atrás Envide a los mamás me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás Le dije a lo pa' matar Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Me humillaron, me utilizaron Me pisotearon Pero matamos el sueño y lo lograron Que se aceleron con la suya pensaron Pero al final se equivocaron Porque a mí no es como fuerza Quita la tripeza Quierda pa' ti pa' todo lo que tú piensas Ya me cotorra Tengo en la cabeza Cada vale 500 Y me pica joyas Suéltame en banda Que esta es mi vida La vida es solo una Y hay que vivirla Suéltame en banda Que esta es mi vida La vida es solo una Y hay que vivirla La vida es solo una Y hay que vivirla